La balanza no debe pesar más de un lado que del otro, asegura el Sindicato de Empleados de la Asamblea Legislativa, quienes denunciaron arbitrariedades dentro del primer órgano del Estado. Entre estas supuestas contrataciones de exdiputados en cargos de asesores de los grupos parlamentarios. Si los exdiputados, en este caso, el pueblo no los eligió, por ética, por responsabilidad popular, deberían de respetar ese mandato que el pueblo no les dio. Pero no estamos de acuerdo que pusieron asesores y despidieron a 24 trabajadores. Según el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, hay un partido político en específico que ha tomado la decisión de otorgar cargos de asesores a sus exdiputados. El caso de Rolando Mata, el caso de Lorena Peña, hay otros casos más de otros diputados, de Misael Mejía, que va como asesora. Yo creo que eso no es raro, no sé, no sé por qué realmente ahora, porque siempre hemos tenido eso. Yo tengo ya dos o tres periodos con esa de estar acá como propietaria, y en otras legislaturas hemos visto asesores de otros grupos parlamentarios. De tal manera que creo que el FMLN debería explicarle a la población por qué sigue contratando a estas personas como asesores, porque al final ese dinero es de la tributación del pueblo salvadoreño. Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que hay una solicitud en trámite correspondiente a la de una exdiputada. Yo recibo las contrataciones, yo no soy omnipotente, mi obligación es darle curso a las peticiones de los grupos parlamentarios, y ciertamente pues ya he reenviado a Recursos Humanos la petición de la diputada Cristina Cornejo, donde entre otras personas contrata a doña Lorena. Es lo único que te puedo decir, que es mi obligación darle curso a esas peticiones. Legisladores de los demás grupos parlamentarios han calificado como no ética esta decisión, que se otorga en cargos de asesores a los exdiputados. No es ético porque si ya estuvo en el pasado y no necesitó uno que lo asesorara, ¿cómo va a asesorar hoy a otro diputado? Eso también va en contra de que si por un lado se despide gente, pero por otro lado se contrata, tampoco no es ético. Esta noticia tampoco le cayó en gracia a la población salvadoreña. ¿Cómo puede ser de que haya como amaños dentro de la misma legislación de El Salvador, en el cual personas que están ya fuera de lo que es el Congreso, aquí sean como asesores nuevamente, si realmente el pueblo no los eligió? No es justo que entren solo por esto, sí. Tienen que trabajar para ganarse el puesto. Los puestos son ganados, ¿me entiendes? Son ganados, no son asignados. ¿Pero cuánto es el sueldo que podría devengar un asesor en la Asamblea Legislativa? Bueno, dependiendo, eso ya queda a la discreción de cada grupo parlamentario cuánto es el salario que se le adjudica. ¿Y ronda más o menos? Bueno, puede rondar entre los mil y los dos mil quinientos dólares. En ese sentido, el diputado independiente Leonardo Bonilla confirmó que ha contratado a cuatro personas de su equipo de trabajo, entre estos asesores. Hay dos asesores, ya aloje sus perfiles, lo puede consultar cualquier persona en mi fanpage y en la cuenta de Twitter están detallados cada uno de los perfiles, son dos asesores por el momento. Además, aseguró que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa le aprobó un monto de 15 mil dólares mensuales para contratación de personal, sin embargo, aclaró que usará menos del 60% del presupuesto asignado. Entiendo que son 15 mil dólares por diputado de llanura el presupuesto asignado. Lo que hace Junta Directiva a través de la presidencia es asignar un monto estipulado a cada fracción de acuerdo a la cantidad de diputados, que entiendo que anda entre 10 y 12 mil dólares. Yo tengo dos hojas, una decía 12 mil, no sé si en la próxima se avaló un incremento, pero tengo una que dice 15 mil dólares. Tal vez Junta Directiva podría dar un dato más claro al respecto. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.